Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es viernes 18 de enero de 2019. Mi nombre es Carmen Martínez y estas son las breves de la zona. Diego Sinué Rodríguez Vallejo anunció que desde hoy viernes estará abierto el ducto León Salamanca. También adelantó que su gobierno planea contratar una empresa especializada de energía para no volver a pasar por una crisis de desabasto. Hasta el día de ayer, el abasto de combustible para Guanajuato tenía un avance del 27.5%, aunque el gobernador fue optimista al señalar que la apertura del ducto podría generar un abasto mayor en los próximos días. En busca de prever que esta crisis por el combustible no vuelva a repetirse, el gobernador compartió que ya tuvo diálogos con representantes de una empresa internacional para realizar un diagnóstico energético de la entidad. ¿Cuál es el requerimiento de energía que se necesita para que el Estado continúe en los próximos años? ¿Cuál es la planeación energética en materia de electricidad, en materia de gas, en materia de combustibles? ¿Qué reservas tenemos? Es decir, en caso de un desabasto, qué reservas de cuántos días tenemos, con cuántos tanques, cuántos litros, cuántos barriles se cuenta el Estado, no se tiene esa información. Algunos familiares de las 11 personas que desafortunadamente perdieron la vida en la volcadura del camión urbano Ruta 84 no han recibido la prometida indemnización que anunciaron autoridades municipales y concesionarios del transporte público, mientras que algunos de los sobrevivientes al trágico accidente ocurrido en el bulevar Calcopirita, en la zona de Convive y Las Joyas, se encuentran recuperándose con cuidados intensivos que han sido un gasto extra para sus familias. A 20 días de aquel sábado 29 de diciembre, Zona Franca pudo constatar que todavía hay deudos y sobrevivientes en espera de negociar con las autoridades municipales y los concesionarios el pago de las indemnizaciones. La información completa la tienes en nuestro portal. Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado estarán reforzando la seguridad en hospitales donde se encuentren internados sobrevivientes de ataques armados. Así lo dijo el Secretario de Salud Estatal, Daniel Alberto Díaz Martínez. Esto luego de que en lo que va del año, sicarios han ingresado a hospitales de Pueblo Nuevo e Irapuato para rematar a pacientes heridos. Daniel Alberto Díaz Martínez mencionó que las autoridades ya revisan que fallas existieron en ambos casos, considerando que ya hay protocolos de seguridad que se han implementado para la atención a víctimas relacionadas a ataques armados. Hemos solicitado que se refuerce la seguridad y que, como les digo, en este caso había seguridad, estaban informados, estaban a cargo de elementos municipales, que entiendo que también fueron desarmados y agredidos, eso es parte de lo que se está investigando y parte del protocolo es que desde el origen de un evento adverso donde se genere un herido por arma de fuego, nos comunican para nosotros ya tener reforzadas las instancias. Vicente López Portillo Covarrubias, exdelegado de la Conducef en Guanajuato, compartió un video a través de sus redes sociales en el que narra que hace algunos días fue encañonado por delincuentes que lo interceptaron mientras circulaba por la carretera Salamanca-León. López Portillo Covarrubias explicó que regresaba de la ciudad de Guadalajara acompañado por su familia y que a escasos seis kilómetros de llegar a León sintieron un impacto en la parte baja de la camioneta en la que se trasladaban. De una manera muy violenta, amenazante, abren, intentan sacar de la camioneta a mi esposa, ella por una reacción involuntaria se voltea, les da una patada y es ahí cuando nos encañonan, a mí directamente me apuntan a la frente, a los ojos y con un tono violento nos amenazan y nos quitan todas nuestras pertenencias. Este video también fue aprovechado por el exfuncionario para señalar que tras 20 años de prestar sus servicios en la Conducef se retira de esta instancia, además de hacer un reclamo después de que un gran número de servidores públicos del orden federal han sido retirados de sus cargos sin que exista una liquidación de ley. Estas fueron las breves de la zona, yo te invito a que te quedes al pendiente de nuestra información a través de las redes sociales y que a partir de las 7 de la noche no te pierdas nuestro siguiente bloque informativo conducido por Bania Jaramillo. ¡Gracias!